Es la segunda llamada al gobierno sin la presencia del directorio de AME Nacional para demandar el pago de tres, y en algunos casos, cinco meses de asignaciones, más la devolución del IVA. Alcaldes de la Asociación Zonal 5 advierten que tras cuernos... Nos van a rebajar el 20% de nuestras asignaciones, que habrán alcaldías prácticamente que van a liquidar, que no tendrán recursos para poder seguir manteniéndose. De hecho, municipios como Milagro informaron que si eso fuera poca cosa, en su presupuesto tienen una camisa de fuerza. Recibimos solamente la mitad de la asignación, porque el resto ya la descuentan directamente para pagar otras obligaciones que adquirieron anteriores administraciones. La Asamblea Nacional posiblemente puede paralizarse un mes, pero solo me pongo a preguntar, ¿paralizado una semana de los servicios que brinda las instituciones del gobierno municipales? Siguiendo el antecedente de Guayaquil, la Asociación de Municipalidades del Ecuador anuncia una interposición masiva de acciones de protección para exigir el pago inmediato de las transferencias pendientes, que solo en el caso de estas cinco provincias suman 200 millones de dólares. La documentación aparejada para poner acciones de protección en todo el país, si es posible. Pero usted sabe bien que cuando se negocian estos papeles hay un castigo. ¿Eso al final es una alternativa cuando lo que ustedes quieren es la liquidez? No vamos a aceptar papeles, porque nuestra gente hay que pagarle, pero es en dinero. La cifra del pasivo a nivel nacional supera los mil millones de dólares, informó Jorge Escobar.